Alexiander, rap que expanden, superclan de dos sensables, sobrecables, neugen vibe, subite al escenario que arde Te subo, te bajo, te llevo, te traigo, te pego, aterrizo, despego, no caigo, perfumo seguro, me sumo, boludo, a lo sumo, me fumo un caño Descubro lo oscuro, me nublo, me empaño, sin apuro, me curo del daño, destruyo con buros del diablo, y en el estado más puro te hablo Mudos hay varios, yo uso los labios, pude escapar, lacros y carios, llegando hacia los corazones de los matones más rudos del barrio Alexiander hacen para los demás, que en paz descansen, acercarse, pasen frases, pases más que chances, danse Te abro, te saco, te cierro, te muelo, te sirvo, te enrojo y te clavo, si hay algo que tenemos claro es que el vuelo preciso solo lo tenemos Los amos, mira donde estamos y donde empezamos, todo lo que hemos logrado, pisando escenario, rapeando los barrios, el rap es binario, eso no es extraordinario Años que extraño, un extraño sonido de audio, que escuche la radio y mirando el diario, el bombo y la caja se me quedaron encruzado en el cráneo Alexiander arriman, rimas en la tarima, arriba la sativa, mi garganta sin saliva, activa Alexiander, rap que expande, el super clan de dos sensables sobre cables Neuquen vibe es un ideal escenario que arde Entraron a salir, matar o morir, actuar o sufrir, ganar o pedir, incógnita y sólida y lógica, irónica, ese rap o perdí Pensar o pasar a ser gil, esperar o seguir, despertar o dormir, deformidad, alcohólica, exótica y tropical, si que más referir So, cruzate al río Neuquén, donde no hay tren, que te deje bien, solo hay colectivos que curran de a cien, dicen tu nombre y te preguntan quién, quién Desde el enfoque con despiertos sentidos, contando relatos vividos, sonidos activos, estapan oídos, fusionan estilos emitidos vivos Contame vos, planes hoy, dámelo, planes dos, grandes los, saben no, mamen no, cabe, ahora el avión sale, aunque el envión traben, hay una legión que sueño y se armó el factor, claven Dos claves vos, claves son, naves por cables los, grandes son, under locales hoy, Alex, que se embruccionó y vale, que se fusionó y ya ven, SNLC con B2, y que tanto el estribillo que lo sabe Alexander, rap que expande, el super clan de dos sensables, sobre cables, Neuquén va y que subíte al escenario que arde Boom, boom, bye, bye, comparto relatos, retrato en el mic, zoom, zoom, hi, hi, yo trato de balde y te mando al final, new school, wifi, bien alto mi dato, sensato voy al, zoom, zoom, my life, no delato, destaco mi style El día es hoy, rapero, grafiteros, dj, bboy, entero, gratíferos, viste quien soy, mi esmero permite que esté donde estoy, empeño de MCs que regiones unió, las puertas abrió, arte desprendió, y ahora salió, y que se formó, llegó cabrón King de ese beat, dijo a quien se lo doy, Dámelo a mi, yo sé que hacer, dejalo en la mano de estos MCs, páselo a mi, la vida es placer, si no conoces a tu ser, lo sufrís, vétalos bien, sarcofagos y, él era un bastardos King, enano, él era un hermano, el mo, ¿por qué no? yo dejo mi flow fluir ¡Ah, sinxandr, morfex, cald, besos y, sean desde sin suствもし dandese$! ¡Sos más lez menosotres que 60 y 100 v现们, véosos, vétalos, vétalos king, enano, él era un hermano, el germán, si no conoces en aduce 69 Música Gracias por ver el video.